Asunción, la capital del país, es considerada la madre de muchas ciudades sudamericanas. Desde aquí salieron las expediciones españolas que fundaron ciudades como Buenos Aires en Argentina y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Asunción está en una hermosa bahía al lado del río Paraguay. La ciudad tiene muchos bellos edificios históricos. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno, que tiene un estilo neoclásico. La Plaza de la Independencia, donde se encuentran la Catedral Metropolitana y el Palacio Legislativo. En las secciones modernas de la ciudad hay centros de compras, cafés, paseos y una intensa vida nocturna. Otro punto de interés en la vecina ciudad de Capillatá es el Museo Mitológico de Ramón Elías. Aquí puedes ver esculturas representativas de la mitología guaraní y otros objetos e imágenes coloniales. Gracias por ver el video. Gracias.